Muy buenos días, nueve de la mañana, prácticamente con cinco minutos en la ciudad de Guadalajara. Hoy, primero de septiembre, inicia el noveno mes del año de este año dos mil dieciséis. Usted sabe que es el día del informe presidencial, de este informe sui generis, en donde el presidente recibirá preguntas de algún número de jóvenes que estarán reunidos para hacerle cuestionamientos al presidente. Esperemos ver que sea con total libertad, que los jóvenes puedan realmente plantearle sus dudas, sus críticas al presidente de la República sobre el último año de gobierno, sobre este cuarto año de gobierno. Hay que recordar que con esto el presidente Peña Nieto llega a dos terceras partes de su administración, es decir, inicia lo que podríamos decir la recta final de la administración del PRIista Enrique Peña Nieto. Y enmarcados también en lo que fue ayer la visita de Donald Trump y lo que muchos hemos preguntado. No entendemos por qué el presidente de la República invitó realmente a Donald Trump, candidato republicano. Le da aparte un trato totalmente inmerecido de jefe de Estado, a un candidato que ha insultado a nuestro país, a un candidato que ha criminalizado a nuestros connacionales que viven en Estados Unidos y que día a día se ganan la vida allá y creo que son fundamentales para la construcción de un país multinacional como es Estados Unidos, un país forjado por olas migratorias durante décadas y décadas, durante siglos, digamos. Estados Unidos es eso, un país de migrantes y por lo tanto es extraño, es raro que el presidente le haya dado este trato de jefe de Estado. Es extraño también, y lo apuntaba en su columna hoy el periodista Diego Pettersen, es extraño también la forma en que se hizo el protocolo, es decir, la forma en que respondieron preguntas, que le dejara el presidente Enrique Peña Nieto a Donald Trump terminar la conferencia de prensa con sus cinco puntos en donde repite al pie de la letra todo lo que ha dicho en los últimos meses. Y creo también que es inexplicable porque vimos un presidente, yo diría un burócrata cansado ya, el presidente Peña Nieto, es decir, sin ningún tipo de fortaleza, no le vimos ninguna condena abierta de los dichos de Donald Trump, no le vimos ninguna defensa del país en prácticamente ninguna materia. Y creo que esto nos habla del momento que vive el presidente de la República, un momento muy complicado en donde las encuestas de aceptación, de aprobación del presidente nos hablan de niveles de aprobación en torno a los 25 puntos, los más bajos de la democracia mexicana y que creo que al final esta visita de Donald Trump a nuestro país, pues sí, terminó siendo un ridículo histórico, una vergüenza para nuestro país el hecho de que venga aquí un candidato republicano y haga ese tipo de consideraciones ya en nuestro país, que reitere lo del muro y que incluso Enrique Peña Nieto pacte con él que no se va a decir nada del pago del muro porque esa fue la versión que tenían los dos en la rueda de prensa. Y sin embargo, pocas horas después, en una reunión en Arizona, también hablando del tema de inmigración, Donald Trump lo dijo, claro, todavía no lo saben, pero ellos van a pagar el muro. E incluso hoy en la mañana, por ahí de las 5 de la mañana, Donald Trump puso un tuit en su cuenta personal, en su cuenta oficial, donde decía México va a pagar por el muro, es decir, que no quede ninguna duda. Y al mismo tiempo, pues digamos, gran favor que le hizo Peña Nieto en el sentido de que Donald Trump aparece como presidenciable, aparece como un tipo que es recibido en otros países, incluso en países que se han sentido insultados o agraviados por los comentarios de Donald Trump. Entonces creo que es difícil entender por qué la presidencia dio este paso. Creo que habla del extravío, de que el proyecto de Enrique Peña Nieto, pues realmente tiene poco que ofrecer para los últimos dos años de la administración. Pero hoy hablamos de temas locales, aunque también tienen alguna vinculación federal. Nos visita el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Bernardo Gutiérrez. Bernardo, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Y yo voy a diferir mucho de tus comentarios, Enrique. Mira, con mucho gusto el día de hoy yo te voy a mostrar precisamente obras históricas que está haciendo el presidente en Jalisco. Yo te voy a mostrar aquí a las cámaras, porque yo siempre en mi cuenta de Face vas a ver fotografías de todas las obras que estamos haciendo. Yo me siento muy orgulloso de mostrarte hoy cerca de 50 mil millones de pesos de inversión que está haciendo el gobierno federal en obras históricas como la autopista Puerto Vallarta, el gran sueño de los tapatíos que por años presidentes prometieron. El presidente Calderón hizo 700 metros. Nosotros ya llevamos en este momento cerca de 86 kilómetros. Te voy a dar otro ejemplo. El presidente Calderón en su momento inició el macrolibramiento. Yo cuando lo recibí hace tres años, Enrique, lo recibí con un kilómetro de concreto. Hoy tengo 99 kilómetros de concreto y 25 ya abiertos. Una de las carreteras logísticas más importantes del país ya está funcionando. Bueno, ahorita hablamos, por supuesto, de todo. Con mucho gusto te voy a platicar de la joya de la corona. Una, 20 mil millones de pesos de inversión de la línea 3, pero te voy a dar el dato más importante, Enrique. Este sábado fui testigo de 6 mil personas. 6 mil personas que cobraron su salario. Así que con mucho gusto te voy a platicar. Pero también en relación a esto, Bernardo, pues sí sabes que nunca se han invertido tan poco en este país. Y lo sabes en términos de Producto Interno Bruto, en términos de porcentaje. Nosotros nos preparamos en este gobierno, coordinados con el gobernador Aristóteles, para presentar precisamente programas de inversión que fueron aprobados por la Secretaría de Hacienda, que fueron aprobados por los diputados. Y por eso hoy te voy a mostrar carreteras tan importantes. Llevo casi 200 carreteras ya ampliadas en el estado, modernizadas. Te pongo el ejemplo de, por ejemplo, rápidamente ahorita la de Lagos de Moreno a León. 15 minutos de León a Lagos de Moreno. Fue en una carretera libre. La nueva autopista que estamos completando totalmente en dos horas y media, desde Guadalajara hasta Manzanillo, en los puentes de Atenquique. Ahí tenemos 4 mil personas trabajando en los puentes de Atenquique. La gente que vaya a Manzanillo se da cuenta de estos puentes tan enormes que estamos haciendo. Bueno, pues a mí me da mucho orgullo decir que hay 4 mil personas que el sábado cobraron. Bueno, pues están trabajando, claro. Claro, qué bueno que esa inversión la pudimos competir, competimos contra otros estados y logramos ganar. Sí, pero hablando en términos generales, Bernardo, ve el porcentaje de inversión en materia de PIB. No teníamos este nivel de inversión desde 1996, tan bajo en porcentaje de PIB. Pues qué bueno que lo reconocen, que reconocen este esfuerzo, porque el estado de Jalisco, antes de que llegara el gobernador Aristóteles Sandoval, estaba a media tabla. Yo siempre lo he dicho. Jalisco era como en la tabla del fútbol, estábamos ahí en el lugar, creo que 15. A mí me gustaría que vieras los últimos reportes que hay, por ejemplo, del INCO, que es el que nos mide. ¿Vas a ver en el tema de infraestructura cómo Jalisco va a estar entre los primeros cinco? Yo no estoy hablando de Jalisco, no estoy hablando de Jalisco, estoy hablando del porcentaje de inversión nacional. Como Producto Interno Bruto es cuando menos he invertido en 15, 20 años. Bueno, que... A pesar de la reforma fiscal, de todo lo que se habló, de recaudar más... No, entiendo que hay proyectos, pero es que ni modo que no haya. Te voy a platicar de los casi 4 mil sitios de internet gratuitos que ya tengo ahorita en el estado de Jalisco, conectados en parques públicos, en escuelas, en centros de salud. ¿De dónde sale todo este dinero? Pues sale precisamente porque va a Jalisco, compite por los recursos con otros estados. Nosotros competimos con otros 31 estados. Logramos que finalmente nuestros proyectos fueran aprobados y hoy todo lo que traemos se está... Todo se está construyendo. Todo lo que te voy a mostrar ahorita en estas fotografías y que voy a mostrar a tus cámaras, y que además te voy a dejar un libro que siempre me gusta regalarle a todos los compañeros de los medios. Este fue la pavimentación que hicimos en Guadalajara. ¿Te acuerdas tan sonada de mil millones de pesos? Pues a ver si hay alguien que nos acerque. Aquí hay mil millones de pesos en este libro. De pavimentación de 34 avenidas de concreto. Yo estoy poniendo concreto en autopistas. Estamos poniendo concreto ahora en el periférico. Estamos poniendo concreto en estas avenidas de Guadalajara. Estamos poniendo concreto inclusive en comunidades bien alejadas como Mazamitla, una carretera tan hermosa en la Sierra del Tigre, de Mazamitla a Epeche, que la estamos haciendo con piedra ahogada en concreto. Miras qué bonito trabajo estamos haciendo ahí en ese sentido. Entonces hay muchísimo que platicar. Yo no sé si haya el ánimo de escuchar buenas noticias, pero yo sí traigo buenas noticias. Bueno, esa es digamos su chamba, mi chamba es otra. No decir las buenas noticias necesariamente. Ahora, delegado, estamos frente, ya hemos enfrentado varios recortes de gasto. Esto ha sucedido prácticamente desde el año pasado, recortes muy fuertes en materia de inversión. Y también, ya lo habló claramente Luis Videgaray, se viene un recorte fuertísimo para 2017. Fuertísimo, incluso está hablando de 8% del gasto público en total, 350 mil millones de pesos, más o menos. Es decir, delegado, esto impactará de alguna forma Jalisco. Es innegable. Mira, yo creo que cualquier presidente hubiera tenido la tentación, desde mi punto de vista, cualquier presidente hubiera tenido una tentación de decir, pues vamos subiendo los impuestos, súbale un punto más al IVA. Que los ha subido, que los ha subido. Sí, por eso. El IEPS, el gasolinazo que hoy empezamos, es un impuesto. Sí, de dos centavos, por cierto. Pero déjame dar un impuesto. Déjame decirte un dato, por ejemplo. Dices, bueno, vamos a subir un punto más al IVA, situación que no ha sucedido. Vamos a subir el impuesto sobre la renta, tampoco ha sucedido. Bueno, otra manera de que un presidente hubiera decidido esto, pues sabes que vamos pidiendo prestado. Que también lo ha pedido. Bueno, sin embargo, el presidente no hizo ninguna de las dos. Decide mejor que el gobierno se restrinja. Es decir, no se trata de un problema económico del país, se trata de un problema económico del gobierno. Son cosas diferentes. El país está creciendo. Y tan es así, pues revisa los datos de Jalisco. Somos el segundo estado que más generación de empleo tiene, no más nos gana el Distrito Federal, o la Ciudad de México, pues ahora llamada. Somos el segundo estado que tiene más patrones registrados en el Seguro Social. Esos son datos realmente muy importantes. Entonces, ¿cómo le hacemos para registrar a tanta gente? ¿Cómo hacemos para que haya tantos patrones? Quiere decir que en Jalisco el gobierno federal y el gobierno del estado están coordinados. Y como están coordinados, por eso hay condiciones económicas. Tú salte un ratito a ver a la ciudad cómo se está construyendo toda. Por todos lados ver chalecos de constructores. Yo te doy datos increíbles que estoy recibiendo. Ya no tenemos soldadores en la línea 3. Estamos trayéndonos soldadores de otros estados. Tú, por ejemplo, revisa la cantidad de edificios, centros comerciales. Te pongo un ejemplo. En la pura línea 3 alrededor de ella, ya se están construyendo en este momento edificios de oficinas. Una familia muy conocida de Guadalajara, de Zapatos, hizo ya su edificio ahí frente a la Plaza Patria. Vea lo que está sucediendo en Plaza Patria. Prácticamente la tiraron ya a la mitad. Increíble, algo que yo jamás pensé ver alrededor de la línea 3. Una de las escuelas más tradicionales de Guadalajara. Ya se fue. Que es el Instituto de Ciencias. Ya se fue. Lamentablemente. Y te puedo platicar el ejemplo de cómo al lado del Country Club se están construyendo ya edificios. Ya hay uno inclusive en venta. Y si quieres vamos a la estación que está en la normal y verás cómo también se construyeron edificios alrededor del parque. Tengo que ir al corte, sí, está claro. La ciudad está en construcción. Si las obras son las correctas o no, ya le toca a la ciudadanía juzgar. Ahora, delegado, nada más un tema que habías planteado. Este gobierno, decías, no han deudado a México. Los datos son los datos, delegado. 22% del PIB de deuda como llegó Peña Nieto. Ahorita 53% del PIB como deuda. Prácticamente el doble en deuda en cuatro años. Yo creo que, digamos, ese dato, no sé si no lo tenías. No, yo lo que tengo son obras. Yo lo que tengo son 50 mil millones de pesos de inversión. Tengo, por ejemplo, en tres obras, 11 mil personas trabajando. Los puentes de Atenquique, 4 mil. Mil personas en el macro libramiento. Y 6 mil personas en la línea 3. Yo creo que también es un dato importante que hay que ver. Vamos al corte. Dinero viene invertido. Vamos al corte. Y empezamos también a hablar con la línea 3 del tren ligero. Seguimos hablando de recortes. Lo que está sucediendo en Tlajomulco con los autobuses. Estamos en cara a cara. Les recuerdo el WhatsApp. Ya están llegando muchos mensajes. 9 de la mañana con 21 minutos. En unos minutos leemos algunos de los mensajes de WhatsApp que están llegando. Y también muchos mensajes a través de Twitter. Delegado, la línea 3 del tren ligero. ¿Cómo va? ¿En qué porcentaje de obra estamos? Y segundo, si realmente es posible que esta obra se termine en 2018. Sí, sí es posible. Tenemos asegurado el recurso. Ya estamos casi a la mitad. Podemos decir ya prácticamente un 48%, 49% de avance global en los 5 contratos, digamos, grandes que tenemos. Que son 3 que tienen que ver con obra civil a lo largo de los 22 kilómetros. Un cuarto que es los talleres y cocheras que estamos haciendo en Tonalá. También vamos muy avanzados ya. De hecho, los talleres y cocheras yo creo que los vamos a tener terminados en febrero. Sí. El próximo año ya. Estamos haciendo una construcción de casi 10 hectáreas. Y el quinto contrato que es el material rodante. Ya estamos poniendo los rieles. Y ya tenemos la promesa de que el primer vagón nos llegará máximo. Nos estará llegando ya el primer vagón de Francia en diciembre, enero. Seguramente está aquí ya en Guadalajara. Y así nos va a ir llegando ya posteriormente. ¿Viene de Barcelona o de Francia? Está en los límites. Ah, ok. Es que yo entendía que la empresa estaba más bien en Cataluña. La empresa es francesa la que ganó y es una... Pero con sede, ¿no? Con sede. Es una inversión también con españoles. Finalmente nos llegará este vagón. Ya tenemos, por cierto, no sé si has ido a ver la réplica que le pusimos en... La semana pasada, ¿no? En Zapopan. Bueno, ya hace más de... Hace dos semanas, perdón. Hace como dos o tres semanas en Zapopan. Ahora está en Tlaquepaque. Vayan a verla. La verdad es que estoy muy contento. Me daba reportes y teur que los fines de semana estamos recibiendo cuatro mil personas que se están subiendo a este vagón. Y todos los días en promedio se suben 900 personas a revisar lo que es esta magna obra, ¿no? Entonces la obra va avanzando muy bien. La tuneladora sigue avanzando. Todos los días está sacando tierra. Estamos rellenando el famoso llanco donde vamos a hacer un parque también de 10 hectáreas nuevo. Ahí en la zona de las Juntas. La zona de las Juntas. Sí, ahí en Tlaquepaque. Este, enfrente de este hotel tan famoso por la carretera de Chaparra. Sí, sí, sí. Este, la obra va bien en la parte del viaducto 2 para que la gente nos entiende la zona de Plaza de la Bandera hacia la central camionera. Solo nos hacen falta ya cruzar el nodo revolución, poner las traves del nodo revolución y ya acabamos. Todo lo demás ya está totalmente colocado. La parte del viaducto 1 para que la gente entienda es carretera a Tezistán hacia, hacia Glorieta la normal. Ahí es donde íbamos más retrasados. Ya nos estamos poniendo a mano. Este, en la zona de Plaza Patria llevamos aproximadamente ya ocho traves colocadas. Así que ya nos estamos también poniendo a mano en ese sentido. Ya puedes ver estructuras ya sentadas sobre las estaciones. Hablo, por ejemplo, Mercado del Mar, Plaza Revolución. Ya puedes ver las primeras estructuras ya montadas de lo que será la estación elevada. Y las estaciones, por ejemplo, subterráneas de lo que es la Glorieta, la normal y lo que es Santuario, terminadas también ya. Ya también. Muy avanzados también ya en Catedral. Y donde traemos también un poco de retraso es en la zona de la estación Independencia. Pero también estamos redoblando ya el esfuerzo ahí con más máquinas para avanzar con velocidad y que podamos recibir cuando nos llegue la toneladora. Entonces, ¿el compromiso es cortar listón en 2018? Sí, claro. ¿Tienen aproximadamente qué mes de 2018? Mira, segura, de acuerdo a los contratos que por cierto son públicos, la gente los puede consultar en la página L3GDL.com. Repito, L de línea, tres número, GDL de Guadalajara.com. Ahí pueden consultar toda la información de la línea 3, que por cierto te doy un dato, es la obra más preguntada del país. De acuerdo a los índices que la directora de transparencia me ha dado, hay cerca de 200 o 60 solicitudes de información con respecto a la línea 3. De hecho, ya superamos al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Ya no hay información clasificada en la línea 3? Sí, sí hay información clasificada, porque recordarás que todavía estamos en la última, estamos en la última parte ya de la liberación del derecho de vía. Entonces, esta información no la podemos otorgar. ¿Hasta cuándo? Yo creo que vamos a terminar en dos meses más, ya, totalmente. Dos meses ya va a estar terminada toda la información. Estamos escriturando, ya estamos escriturando a nombre del gobierno federal, algo que nunca se hacía. Sí. Estamos ya escriturando a nombre del gobierno federal justamente la zona donde están las estaciones, para que ya quede totalmente regularizado. El gobierno federal le entregará en su momento a Citeur el tren, la llave, y en ese momento Citeur ya operará lo que es la línea 3. ¿Cómo podemos asegurar, delegado, que los recortes realmente no impactarán la fecha prevista para la obra? No, de hecho ya está en un preproyecto que se presentó en la Cámara de Diputados desde el mes de los criterios de preproyecto 2017 que se presentaron en la Cámara de Diputados por ahí del mes de abril. La línea 3 está contemplada, por supuesto los recursos están asegurados y vamos a seguir construyendo esta obra tan grande, tan importante para Jalisco. Por ejemplo, el tipo de cambio, delegado, porque ha habido un aumento importante desde que se empezó a trazar la obra a hoy, ¿no impacta en el costo total de la obra? Bueno, yo creo que nosotros hicimos una gran negociación, los contratos están firmados en pesos. O sea, es decir, no hay ningún tipo de impacto en ese sentido. Es una obra muy bien estudiada, Enrique, de verdad te lo digo, yo soy parte de ese pequeño grupo que cuando Aristóteles, Sandoval, Rodolfo Guadalajara y Mauricio Gudiño empezamos con este proyecto, lo analizamos muy bien, vimos los problemas que se enfrentaron en la línea 12, analizamos muy bien qué empresas deberían de trabajar. Bueno, finalmente se hizo una licitación, pero nosotros pudimos invitar a empresas muy profesionales, los contratos están en pesos. La verdad es que es una obra que tiene más de 70 mil hojas de cálculo, 10 mil planos. Es decir, está realmente muy bien planeada, está siendo muy bien ejecutada. Por supuesto, acá está causando molestias, lo sabemos. Inevitables. Inevitables. Entonces, mira, te regalaba este libro de precisamente la pavimentación en Guadalajara. Yo me acuerdo cuando andaba aquí pavimentando, también recibí una serie de críticas y hoy que veo estas 34 avenidas de concreto y que veo todos los negocios que se han desarrollado y el impacto de desarrollo urbano alrededor de esas 34 avenidas, pues ahora me imagino lo que va a suceder con la línea 3, que ya lo estoy viendo. Pero más allá del legado de que obviamente todas las obras generan impacto, es inevitable. Y creo que también nosotros como ciudadanos tenemos que tener más paciencia. Si pedimos obras de este calibre. Es el costo, Enrique, de vivir en nuestra ciudad. Ahora, ¿crees que la gestión de la obra ha sido positiva? Porque también está el asunto de que de pronto ves unos parches, una forma de desviar los tráficos. ¿La gestión del tráfico también puede mejorar? Yo creo que podemos mejorar. Yo creo que podemos mejorar. Y yo creo que la ciudadanía nos ha ayudado muchísimo. Nosotros tenemos un equipo de socialización de 65 personas que como si fueran policías, todos los días recorren la obra, conocen a los vecinos. Hay contralorías sociales en cada uno de los tramos donde atendemos detalles como se fue la luz. Oye, fíjate que la vibración provocó este problema en uno de mis vidrios. O sabes que de repente no hay agua. O sabes que hay mucho polvo. O los albañiles son muy majaderos. O resultó que hay mucha tierra. O sabes que la desviación está causando un hundimiento. Bueno, tenemos gente revisando, 65 personas todos los días revisando este tipo de detalles. Y el impacto sobre los vecinos, lo que han dicho los vecinos de la obra, también el impacto sobre algún tipo de construcción. ¿Cuál es la posición de la SCT en este tema? Precisamente en una coordinación con el gobierno del estado y con los ayuntamientos, te quiero decir que al principio los ayuntamientos de esta nueva etapa, pues conocieron el proyecto, se dieron cuenta del tamaño de lo que significaba este reto. Finalmente se han sumado a este esfuerzo. Estamos trabajando de manera coordinada. Tan estamos trabajando que los ayuntamientos aceptaron la posibilidad de que la línea 3 traiga una especie como de peatonalización gradual de lo que podría ser la avenida Alcalde. Claro. Tranquilizarlo. Primero hay que tranquilizarlo y luego finalmente peatonalizarlo. No hay que hacerlo de manera tan abrupta. Yo soy parte de ese comité y le he expuesto a los presidentes municipales que debemos de aprovechar esta oportunidad, porque ya hicimos lo más difícil. Mira, es algo que también es muy importante que hay que comentar. Nosotros ya hicimos lo que nadie había podido hacer como gobernador. De hecho, hubo hasta ingenieros de mucho prestigio que tampoco lograron hacer esto. Nosotros ya sacamos los camiones de la avenida Alcalde, evidentemente con el tapa constructiva, pero esos camiones ya no van a volver. Vamos al corte, delegado, y regresamos también para leer muchos de los mensajes y cuándo estará lista. Ahí está el tema de Puerto Vallarta. Si quieres, ahorita le damos para alcanzar a sacar la mayoría de ellos. Buenos días, Enrique. ¿Cómo se nota cuando hablan los PRIistas? Tú siempre tienes un excelente programa, pero el pueblo ya se cansó del PRI. Muchas gracias, Elisa, por el comentario. 70-20. Personas que cobran salarios mínimos por solo un mes y después vuelven al desempleo, mientras las grandes empresas como Carso se llevan todo el recurso destinado. Bueno, este asunto es sobre los que están empleados en los proyectos de infraestructura. 70-74, creo que el invitado se equivocó a entrevistas, se está aprovechando del entrevistar. No, bueno, fue un intercambio de ideas y qué bueno que exista en democracia. Juan Manuel, buen día. En la secundaria de mi colonia pagan el iJalisco Wi-Fi y entonces, ¿de qué sirve la inversión? Bueno, no sé si tenga que ver contigo. No, de nosotros es otro. Hugo Ramírez, buen día. Por favor, enoja mucho este tipo de enamorados de la inmundicia que es el PRI. Qué bueno que hagan las obras, pero lo dicen como si el dinero saliera de sus bolsas. 34-83, buenos días. Primero, ¿qué tipo de funcionario público del gobierno federal deje de hablar en sentido propio? Tengo tantos kilómetros hechos y habla como, bueno, un insulto que no lo puedo leer. Parece que trae, bueno, tampoco, solo escucharlo, cae gordo. Ojalá pronto lo deje de escuchar. Bueno, gracias por tu comentario. Carlos González Valles, le echa muchas flores al gobierno. Alejandro Hernández, después de invertir los mil millones de pesos, volvieron a abrir Ávila Camacho. ¿Cuánto costó eso? No creo que se trate de aventar millones, sino de aventar dinero planeándolo. Bueno, también el tema de la pavimentación en Guadalajara, los mil millones de pesos. Buenos días, el cruce de Avenida Real Camichines y Avenida Patria por Central Nueva. Cuando entra el pleito de Tlaquepaque o Tonalá, nosotros lo pagamos. 25-70 tierras son tu invitado en todo. Están aumentando las cifras, en baches sobre todo. Nos dice Miguel Ángel Rodríguez también. Buen día, saludos a todos en esa cabina. Viva México. Dice Miguel Ángel 86-92. Buen día, ¿de qué sirve tanta carretera si me tomo hoy hora y media en salir de la tusanía periférico? Hora y media pura demagogia. Jesús Molina de Uber. Luis Ibarra dice, este señor quiere que le aplaudan por hacer su trabajo. Para eso se le paga. Flor nos dice, buenos días, día con día tu programa va mejorando y los puntos de vista son más polémicos e interesantes. Es muy clara la postura priista de tu invitado. Se respeta, pero no estoy de acuerdo. Apoyo tu punto de vista, Enrique. Bueno, muchas gracias. Dice 50-73. Mucho trabajo por hacer y el salario. Bueno, se pregunta sobre el tema de los invitados. Buenos días, saludarlos en este mes patrio. Preguntar al invitado del día para la zona del sur del estado, en particular Tamazula. ¿Cuáles serían las obras y la inversión? Bueno, también lo anota Bernardo, pero ahorita responder. La carretera de Guadalajara-Mazamitla, en el tramo saliendo de San Luis-Soyatlán, está en terracería desde hace un año. Bueno, sí, a mí también me ha tocado esa parte. 54-55. ¿Qué invitado? Mejor termina la entrevista. Ernesto Mesa. Es tu jefe, Bernardo. Tienes que hablar bien del presidente y el periférico lleno de baches. No es cierto lo que dicen. 58-76. Ese delegado es de aplaudir. Pero no hay peor ciego que el que no quiere vernos. Dice Jorge. Pati Torres. Enrique, buenos días. Lo felicito. Me encanta tu programa y soy fan. Bonito jueves. Bendiciones y saludos a todo el equipo. Claudia. Le prendo cuando empiece. Zona saludable. Bueno, muchas gracias. 72-82. O sea que somos menores. Somos de los menos peores. Solo está diciendo lo que quiere. Parece comercial de gobierno. 13-70. Bien, no te le rajes a él que se dé una vuelta por Tecistán, Santa Lucía, en Xtipac. A ver si dice lo mismo que tiene que ver también con la obra de la línea 3. No, esa es otra obra. Ah, es otra obra. Bueno, ahorita no la claves. Que no se adorme el delegado con el macro libramiento. Es inversión privada. Y la línea 3 gastó federal con muy poca eficiencia 230 viajes. Bueno, hay muchísimos mensajes. Si quieres vamos respondiendo a algunos de estos. Con mucho gusto. Y después seguimos leyéndolos. Empezamos por Vallarta. La autopista Vallarta es de 169 kilómetros. En este momento ya está la mitad entre terminada. Sí. La parte de Jala-Compostela se va a abrir seguramente por ahí del mes de enero. Luego se está construyendo la parte de Compostela hacia Las Varas. Eso se abrirá el próximo año. Al finalizar el próximo año 2017. Y finalmente terminaremos la autopista en Bucerías en el 2018. Es decir, finalmente dos horas y media de Guadalajara a Puerto Vallarta serán posibles. A través de esta autopista que se está construyendo. Hay una inversión de cerca de 11 mil millones de pesos. Con una generación de empleos de más de 5 mil personas. Que bueno, aprovecho para el tema de los sueldos. Bueno, a mí no me corresponde hablar de ese tema de los sueldos. Finalmente son los que rigen en el mercado. Pero yo creo que lo que sí debemos destacar es que hay empleo en este momento en estas carreteras que acabo de mencionar. Esa es la parte que a mí me costaría, me toca decir. Mira. Macrolibramiento. Macrolibramiento. Bueno, macrolibramiento ya abrimos los primeros 25 kilómetros. Ya llevamos casi, estamos a punto de llegar al kilómetro 100. Ya terminado con concreto. Después de sortear 51 amparos. Clausuras municipales, temas ambientales. Finalmente, la obra, perdón, está agarrando poco a poco su ritmo. Es una obra que va a notarse muchísimo su apertura. Porque evidentemente vamos a dejar de tener tantos camiones en el periférico. El periférico a la secretaría no le toca su mantenimiento. A la gente que preguntó el periférico. Pues le toca, en este caso, al gobierno del estado. Que ahora el gobierno del estado está poniendo concreto, precisamente. Y lo que me parece una gran decisión en este periférico. Pero finalmente también el macrolibramiento, que es de concreto, va a ayudar muchísimo a que el tráfico del largo itinerario deje de pasar. Ahora, perdón, antes de que pase al tema, porque el macrolibramiento es fundamental, delegado, ¿se va a cobrar el macrolibramiento? Sí, claro. Es una obra concesionada. En este caso, es a Grupo Ideal. Está concesionada por 30 años. Y el Grupo Ideal invirtió, va a terminar más o menos en 8 mil millones de pesos de inversión. ¿No hay dinero público? No, sí hubo dinero público en cuanto a la compra del derecho de vía, que también fue un dolor de cabeza tremendo que dejó la anterior administración. Finalmente ya lo resolvimos, ya no hay ningún amparo. Ha quedado resuelto totalmente y estamos, de manera franca, trabajando los últimos 12 kilómetros para acabar. ¿Pero crees que es adecuado, delegado, que haya dinero público, que haya derechos de vía, temas relacionados con lo público y que después se cobre para que poco se remegocio? Es que no olvides que la carretera siempre será del gobierno. Bueno, en este caso el gobierno cuando no tiene recursos, como ahorita, fíjate qué interesante. Toda la iniciativa privada nos pide que modifiquemos la ley de asociaciones público-privadas. Se modifica. De hecho, hoy hay una modalidad que se llama propuesta no solicitada, que es con la que estamos haciendo la última parte de la autopista Vallarta. ¿Propuesta no solicitada? Sí, PNS, propuesta no solicitada. Es decir, cuando el gobierno ya no tiene dinero, en lugar de aumentar impuestos o pedir prestado, ¿qué hace? Bueno, existe un inversionista privado que tiene el recurso y lo puede hacer. Se hace una licitación y en este caso Grupo Carso fue el ganador. Finalmente lo va a invertir y cuando termine la concesión nos la va a regresar. Pero nos va a regresar una carretera de concreto hidráulico con una vida útil de 40 años. Entonces yo creo que es como debemos de balancear la inversión pública y la privada. Y más cuando son tiempos difíciles como los que vive el gobierno, no el país, el gobierno. ¿Y qué afluencia se espera en el macroalibramiento? Porque ahorita hay poca, entiendo que por poca información, por muchas cosas. Todas las cosas que se abren al principio, pues evidentemente tienen que irse... ¿Pero cuánto se espera en términos de horas sentidas? En término general debemos de andar en un TDPA, que para que la gente no se entienda qué es, es el tráfico diario promedio anual. Más o menos se deberá por ahí de los 6 mil vehículos día. Y dejarán de entrar a la zona metropolitana 10 mil vehículos día, especialmente por la carretera que va o la autopista que va a Manzanillo. ¿Manzarillo? Manzanillo. También una de las preguntas que surgieron. Impresionante esta obra también, 4 mil personas trabajando, 2 mil millones de pesos de inversión. Acabamos ya en marzo del próximo año los puentes de Atenquique. Garantizamos también dos horas y media de Guadalajara hasta Manzanillo. Cuatro carriles totalmente garantizados. Al puerto más importante del país. En este momento ya concentra una participación en contenedores Manzanillo del 47%. Seguramente vamos a llegar al 50% al terminar el gobierno del presidente Peña. 50% del manejo de contenedores va a entrar por ahí, Enrique. Por eso la importancia de terminar la autopista Manzanillo y este gran distribuidor. El famoso triángulo Guadalajara-Manzanillo, dos horas y media, Manzanillo-Vallarta, dos horas y media, que también estamos ampliando la carretera a 200 y ya estamos provocando inversiones muy importantes, cercanas a los 2 mil millones. Ayer estuvo aquí Enrique y te platico precisamente de la cantidad de inversiones que están haciendo ya en la zona de Costa Alegre y la autopista Vallarta, que ya la mencioné, en este triángulo de dos horas y media, que finalmente nos va a permitir llevar muchos negocios y mucho dinamismo económico a la zona. En donde sí hay recortes, si no me lo negarás delegado, es en materia carretera. Recortes federales, ¿no impactará en este proyecto en específico? ¿En cuál? Al proyecto del triángulo carretero. Sí va a impactar en el caso de la carretera 200. Ahí sí habrá. De hecho, en este momento la carretera 200 ya tenemos ampliado desde el Tuito hasta Chamela, ya llegamos a Chamela. Pero no podremos continuar seguramente de Chamela hacia Melaque, debido a que traemos ahí un problema, un poco alguna polémica con el tema ambiental y también la falta de recursos. Vamos al corte, si hemos platicado con Bernardo Gutiérrez, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comunicaciones. Bueno, la mañana con 48 minutos. Delegado, trataremos de sacar algunos mensajes que son muchísimos. A ver, ¿en cuál quedamos? No, pues me faltó platicarte lo de Nestipac. A ver, Nestipac. Ahí te va, Nestipac. Ya terminamos de ampliar la carretera de Nestipac a Santa Lucía. Ya está totalmente terminada. Y en Santa Lucía, de hecho, estamos poniendo concreto en una zona que era un campo minado, una zona horrible, justo en la curva donde está la ex hacienda. Y por cierto, saludos a mi amigo Zaragoza, de esa hacienda tan bonita. Estamos poniendo ya concreto en la curva de Santa Lucía, hasta la gasolinera, cuatro carriles, y está totalmente terminada en Nestipac. Y también nos preguntaron en Tamazula. Sí, saludos a mi amigo. En Tamazula, ya, de hecho, la siguiente semana voy a inaugurar la carretera que va a la presa de Santa Rosa, también a la que va a Vista Hermosa. Ya estamos también terminando la carretera que va a la presa del Tulillo, a la de Tulillo también. Y vamos a iniciar trabajos ya en la carretera 110, que es la federal. Sí. También con trabajos de mantenimiento, solamente ahí. San Luis Ollatlán. Y San Luis Ollatlán, aquí sí tuvimos un retraso en esta carretera. Esta fue de las que sufrieron un recorte, pero afortunadamente ya nos llegó dinero este mes de agosto pasado, y ya reiniciamos trabajos en el tramo de San Luis Ollatlán a Tuscueca. Déjame decirte qué importante esta carretera. Con esto vamos a terminar un circuito totalmente a un pueblo mágico, lo decía ayer Enrique, que es Mazamitra, porque ya quedó también ampliada y remozada, totalmente arreglada, de Tuscueca-Mazamitra. Entonces vamos a garantizar una carretera ampliada desde Guadalajara hasta Mazamitra totalmente al finalizar este año. Aunque, digamos, yo paso mucho por esa, a mí me gusta mucho ir a la Sierra del Tigre, la parte está terrible, la parte que no está terminada. Sí. Digamos, adelante San Luis Ollatlán, antes de llegar a la subida, digamos, para la montaña de Tuscueca. Sí, a Tuscueca, se quedó entre San Luis y Tuscueca. Si pasas ahorita ya vas a ver nuevamente las máquinas trabajando. Muy mañana, te voy a escribir. Y me mandas una foto. Claudio nos dice, buen día, esos proyectos no son de peña, ya estaban solos, se siguió con lo que ya estaba planeado, es el peor gobierno que hemos tenido. Muchas gracias, Claudia. 5563, no entiendo quién es el entrevistado, primero que responda a lo que le preguntan, ya después que diga lo que quiere. Rodolfo García dice, ¿por qué hacen que el señor presidente mienta a la ampliación de la carretera inconclusa de San Juan de los Lagos a Encarnación de Díaz en el informe la presume como autopista? No sé, ¿nos puede aclarar este punto? Sí, es que hay que aclarar aquí, mire, son dos carreteras, de hecho las dos las estamos haciendo. La estatal que va de San Juan de los Lagos a Encarnación de Díaz, que es la más peligrosa de Jalisco, este año la terminamos. Y paralela a esta, hay una nueva autopista que va del desperdicio a la autopista que va de Aguascalientes a León. Esa ya está también terminada. Dice Graciela Romero, ¿cuándo llegan los recursos para la obra de Technology Park? No sé si tienes que contigo. Sí, traemos, ahí lamentablemente también fue parte del recorte. Tenemos la indicación de que en este mes de septiembre podrán llegar los recursos y continuar. Ya estamos al 70% en esta obra terminada. Como es un deprimido, no se ve. Pero ya están totalmente terminadas las 750 pilas. Ya están los dos carriles de los dos lados de concreto abiertos a la circulación. Vamos a hacer algunas adecuaciones mientras finalmente terminamos este 30. Tema importante, te dice Jorge Alaniz, carretera a Colotlán. Sí. La carretera Zacatecas, ¿no? Sí, la carretera 23. Ya terminamos 5 kilómetros, faltan 4 más, ya los tenemos en base. También lamentablemente fue el recorte presupuestal. Sin embargo, ya están también listas para que en cuanto nos llegue el recurso que esperamos que sea en este mes de septiembre podamos continuar con la colocación del concreto. Gracias, Ocaloca, también por el asunto de Puerto Vallarta que ya se tocó. Rocío Cecilia, la obra de Juan de la Barrera y Lázaro Cárdenas a las vegas de Secretaría de Comunicaciones. No, no, es de CIOP. Bueno, es de CIOP. Rogelio Garúa, con relación al macroelemento ¿nos puede decir el monto total? Lo había dicho. De inversión, ¿no? 8 mil millones de pesos. Luciano Pérez, Villa Corona, Jalisco. ¿Cuándo terminan los cuatro carriles hacia Colima por el tramo Atenquique? Es la carretera Manzanillo, ¿no? No, esa es la... Sí, bueno, la de Manzanillo, la libre que también la estamos ampliando de Acatlán a Sacualco. Estamos haciendo ya nomás la última parte de un puente sobre el ferrocarril y con eso garantizamos también la entrada a otro pueblo mágico que es Tapalpa y que también es Atemaja de Brizuela. Jorge Reynoso, felicito al delegado por esta obra tan importante para los que usamos el transporte público. Supongo que se relaciona con la línea 3. Carlos Méndez, felicitaciones al director. ¿Cuándo quedará terminada la obra del macroaliveamiento toda? Al terminar este mes de diciembre, enero, seguramente estaremos abriendo ya el tramo de la carretera Chapala hacia lo que es la autopista a la zona de Manzanillo. 23.41, el invitado debe entender que esas obras no son méritos sino obligación de los gobernantes y va a defender a Peña Nieto que vaya a otro programa. Insisto, estas obras son obligación, no mérito. Bueno, gracias por decirnoslo. Adrián Álvarez, hola, buenos días. Apenas estoy sintonizado de su programa. ¿Me pueden dar una síntesis de lo que se ha hablado? Bueno, de lo que no hemos hablado aquí con el delegado. Pero sí, se la hacemos llegar en un ratito. 12.28. Se me viera la risa de todos los de la cabina. No puedo evitar la molestia de escuchar tanto entusiasmo con los proyectos de carretera. Si la carretera que va de Guadalajara, Maceboitla, tiene casi ya dos años parada. No, 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 no. Lo que sí llevamos dos años es ampliándula, precisamente desde Jocotepec hasta Tuscueca. Nos dice también Terminación 49.35. La gasolina no es un lujo, es una necesidad y con eso nos están dando. Las obras son buenas, pero mal organizadas. Gracias por tu comentario. 4.204. Buenos días. Tres puntos para el delegado. Uno, la autopista es de cuota. Dos, la línea 3 es una estafa, está súper inflada. Y tres, el gobierno federal no ha hecho nada bien para crecer. El costo de la obra, ¿en qué terminará la línea 3? La línea 3 está presupuestada en terminar números cerrados. Podemos hablar de 20 mil millones. 20 mil millones, que fue lo que se presupuestó. Totalmente federales de impuestos, no hay deuda y es un recurso totalmente federal que llega a Jalisco. Bueno, gracias Javier Preseo por su comentario. No podemos leerlo en este momento. 3.754. Soy Juan José y operador de autobús foráneo y esa obra de Atenquique está en proceso desde antes de Peñanito. Sí, comenzó antes de Enrique Peñanito. Sí, ellos hicieron la parte fácil, que es la parte, digamos, plana. Nosotros estamos haciendo la parte más complicada, que son precisamente los puentes. 63.83. ¿Cuántos empleos tiene efectivos la línea 3 del tren ligero? 6 mil, pasadito de 6 mil empleos. 62.16. Directos, son directos. Él construye puentes, él emplea a 11 mil personas, él ha tirado 96 kilómetros, dice, es sarcasmo, por si no se nota. 65.25, una persona que llega defendiendo, se sabe que hay muchas culpas que se tienen que esconder. ¿Cuánto tiempo tiene en el gobierno? Te pregunta. Ya pasé tres años. Nos dice, 10.3, escuchando el programa, lo que dice el delegado, es parte de lo que se debe hacer mínimo por todos los impuestos que pagamos. Ahora resulta que debemos agradecer porque cumplan su trabajo. 44.56, nos dice, nos manda también una fotografía, que después la veremos. 10.71, todos los kilómetros realizados, obras y demás agujeros, no le quita, y el séquito, bueno, no puede ser que haya recibido a Trump con bombo y patillo. Bueno, del tema que estamos platicando en un principio. Felicidades por el programa. Para el invitado, un comentario, es digno de presumir sus avances carreteros cuando dentro de la ciudad las calles están hechas pedazas. Bueno, eso también a ti no te toca. Pues eso, eso le toca a la ciudad, porque tocan a los ayuntamientos. A los ayuntamientos, especialmente. 12.43, buen día, felicidades, primera vez que el conductor del programa cuestiona frontalmente a un invitado. Excelente programa, 73.18, ¿qué tal? Buen día, Enrique, me gustaría que el delegado deje de usar las palabras nosotros hacemos, bueno, con el sentido de que dices yo hago y todo este tipo, ya no sé si quieras decir algo. No, tienes razón, a lo mejor está mal que yo diga en términos particulares, pero pues yo me siento muy orgulloso del equipo que estamos trabajando, la verdad es que es público toda la información que estamos, métanse a la página, la ST, revisen las fotografías, revisen los documentos que tenemos, la verdad es que me da mucho gusto que la línea 3 sea la obra más cuestionada, más preguntada, precisamente porque sus impuestos, que son también los míos, porque yo también los pago, qué bueno que los estamos viendo reflejados en Jalisco. Bueno, Brenda nos dice... Lamentable sería que no estuviéramos haciendo nada. Brenda nos dice cuándo terminará la carretera Guadalajara-Vallarta, bueno, que ya lo platicamos, Karina, en el macrollamamiento va a ser de cobro, ya nos dijo que sí, que será de cobro. Armando Macías, ¿de qué país y ciudad habla de que las calles están bien si Guadalajara está despedazada? Los políticos siempre tienen una percepción diferente a la realidad. Creo que eso se lo tiene que mandar al presidente de Guadalajara. Kitty Reyes, ¿cuándo se va a terminar el macrollamamiento y cómo nos va a beneficiar en cuanto a la contaminación en el tema ambiental? Seguramente, mire, 10 mil vehículos, hablo de vehículos, no coches, porque son también camiones, pero 10 mil vehículos menos que entren a la zona metropolitana de Guadalajara por el macrollamamiento tienen un gran impacto desde el punto de vista ambiental. Y otro dato, ya en este momento, lo voy a decir en plural para que no haya susceptibilidad. Ya llevamos 36 mil árboles sembrados a lo largo del macrollamamiento. Estamos haciendo tres filas de árboles por cada lado y estamos sembrando, tratando de hacer un nuevo cinturón a lo largo de todos estos 111 kilómetros. Alfredo González, soy estudiante de la Maestría en Finanzas del TecMilenio. Las cifras que presenta el delegado se quedan cortas, están desfasadas, falta el asunto de Bancico. Los índices de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Hacienda, no todo se mide con obras. Ingeniero Jorge Varela, delegado, el trabajo pendiente en la salida a Tecistán hacia Villa de Molinos, ¿cuándo lo terminan? Sí, la misma carretera 23 que ya comentamos. Bueno, también macrolibramiento. Perla, delegado, ¿cuántos empleos hasta el momento ha generado la construcción de la línea 3? Bueno, también en ese sentido. A ver si algunos de Twitter nos quedan un minuto. Nos dicen también, buen día, ¿cuánto tiempo para la carretera a Puerto Vallarta? Que es uno de los asuntos que siempre se preguntan. Señor delegado, se habla de grandes obras carreteras, ¿qué nos dice de poblaciones pequeñas? ¿A cuántas se les ha mejorado sus caminos? hemos trabajado en muchísimos caminos. Tenemos un programa de empleo temporal en 89 municipios, 91 municipios, perdón, con cerca de una inversión de 50 millones de pesos, más de 3 mil empleos directos de gente que en estas comunidades limpia sus propios caminos y nosotros les pagamos a través de jornales y también traemos cerca de 85 obras en los municipios. Carreteras, de hecho la semana pasada inauguré una carretera que va de Zapotlanejo a Santa Fe, hace 15 días inauguré el puente Tolimán y la carretera que une a Tolimán con Zapotiltán Nevadillo, voy a estar ahora en Tamazulo que te acabo de mencionar y así ando en muchas poblaciones haciendo obras. Bernardo Gutiérrez, delegado de la Secretaría de Comunicación y Transportes, gracias por haber estado Indígenas que se presentó en el Congreso la semana pasada. Soy Enrique Tuzén y hasta mañana viernes.